¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? De gusto de saludar. Decía yo que íbamos a tener una conversación sobre la cata de primavera, que viene prontito. Y estamos con Mario Estudillo, como te digo, un sommelier profesional que ha venido a darnos cátedras aquí de vino y otras cosas. Sí, muchas gracias, Raúl. Nuevamente por la invitación y súper bien. Un poquito resfriado, pero... ¿Poquito resfriado, pero poquito? Sí, es parte de que estamos cambiando de temporada. Claro, y uno se saca la ropa y queda así... Así es. Y un cuero, después le da frío, se pone la otra, ya. Y don Fernando Moyabo, como profesional del fomento productivo de San Javier, ¿cómo les va? Buenos días, Raúl. Bien. Muchas gracias por este espacio y queremos contarles algunas cosas que tenemos en San Javier. Exactamente. Vamos a conversar. Hemos ido tantas veces a San Javier, así que lo conocemos muy bien. Hemos ido a otras catas. Catas otoñales, catas de primavera y varias. Sí, así es. Primero hicimos la cata de otoño este año. Y esto se enmarca en varias actividades que junto a la municipalidad estamos haciendo a través del proyecto Profo. ¿Te acuerdas? El proyecto Profo del Valle de Loncomilla. Sí, sí, hemos estado como a olvidarlo. Sí. Bueno, aquí son seis viñas, para contarle un poquito a la gente que nos vemos primera vez. Son seis viñas relacionadas a un proyecto de enoturismo, donde hay restaurantes y hoteles. Más viñas. Nombremos las viñas porque son grandotas las viñas. Sí. Partamos con Valduzzi, seguimos, en el mismo orden para allá tenemos la cooperativa. La cooperativa que está, a ver, si usted va a pasar el río Loncomilla. El río. Pasa inmediatamente a la derecha. Está la sala de venta, súper buenos precios. Sala de venta, por lo menos, claro. Después seguimos derecho para allá, nos encontramos con la... Con Gilmore. Con Gilmore que está un poco más allá y después mucho. Mucho. Y después... Nos venimos para ahí. Por los conquistadores. Nos encontramos con... Doblamos a los conquistadores a la izquierda y tenemos... Las veletas. Las veletas, si seguimos al fondo ya. Erasmo. Erasmo. Esas son las seis. Ya las tengo dibujadas. Sí. Bueno, entonces, esto parte como una idea de acercar el vino a la gente. Y dentro de eso nos dimos cuenta que una de las cosas entretenidas es mostrar los vinos que se relacionan con los colores que tenemos dentro de la naturaleza. Y en este caso, los vinos de la cata de otoño fue con vinos patrimoniales, con cepas que son únicas a nivel nacional que están acá en la zona. Y en este caso, la cata de primavera, que es la cata que vamos a hacer ahora, son vinos relacionados con los vinos más frescos. Ya está llegando un poco el calorcito, estamos intentando cambiar el... También vamos a ir a hartos vinos rosados, vamos a conocer los vinos rosados, los vinos más bien frescos, los vinos ligeros y también algunos tintos para... Por si hace algo de frío... Pregunta, ¿por qué se hace el 7 de...? ¿Por qué la fecha, digamos? ¿Por qué el 7 de septiembre? Sí. Bueno, nosotros, como decía Mario, hemos venido haciendo varias actividades y esta semana para nosotros va a ser la semana del vino. ¿Ya? El día 4 de septiembre es el Día Nacional del Vino Chileno, ¿cierto? Yo sé que el 4, por eso le dije, por aquí lo tiraron para el primer sábado, ¿qué ya? Y de hecho vamos a celebrar el vino en la municipalidad, en el Frontis, con los San Javierinos. Eso va a ser el 7, sí, ¿no? El 4 van a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo al mediodía. Ese es el 4, suena muy grande, porque mañana. Un gran brindis con la comunidad para celebrar el Día del Vino y en la noche también vamos a hacer alguna actividad. Porque el año pasado hicieron uno frente a la municipalidad, hicieron lo normal. Un baile, unas empanaditas y... Exactamente, vamos a celebrar como partiendo septiembre, ¿cierto? Con folclor, baile de cueca y vino, y vino, degustaciones de vino. ¿Eso va a ser mañana a qué horas? Mañana al mediodía. Mañana al mediodía, a ver si nos arrancamos para allá, pero... Encantado, encantado. Vamos a estar ahí afuera del Frontis del teatro y que hay una esplanada para invitar a todo el pueblo. Sí, una excelente esplanada, si no la conoceremos ya. Pero, para hacer una convocatoria más amplia, para que la gente tenga más tiempo libre, vamos a celebrar el día sábado. Sábado 7. Sábado 7, vamos a terminar esta semana del vino, a partir de las 5 de la tarde en el Parque Jerónimo Lagos Lisboa. Jerónimo Lagos Lisboa, qué bonito el parque, bueno, bonitos versos también había ahí. Sí, fíjate que se adelantó la primavera, te has fijado que está todo florecido ya, hasta, bueno, nosotros también adelantamos un poco la primavera con esta cata. Fue un poco ir, como te digo, de la mano con los colores, de la mano con los aromas, vamos a tener vinos de esas características. Celebrando, como bien lo dice Fernando, el día 4, que es el Día del Vino Chileno. Y me parece que siempre hay buenos motivos para celebrar, y en este caso vamos a celebrar la primavera, la llegada de la primavera, como se hacía anteriormente. Antiguamente había muchas fiestas de la primavera, muchas cosas. Se ha perdido esa tradición un poco. Claro, se van perdiendo, pero hay que irles recuperándose. Cuando algo se pierde, en vez de llorar, es que traerlo. Sí, y nada mejor que con el vino. Y nosotros queremos acercar también el vino a la gente, que hay en estas actividades, que sea de fácil acceso, ¿cierto? Que la gente tenga en dos oportunidades al menos. Nosotros tenemos tres oportunidades en el año, donde ya están instauradas, y la gente puede ir sin ningún problema a disfrutar y entender un poco el tema del vino. Yo sé que hay mucha gente que lo sabe, pero hay muchos también que no lo saben, que San Javier es como la comuna más productora de vinos del país. Sí, San Javier tiene, bueno, la comuna en sí, San Javier, tiene la mayor cantidad de cepas plantadas de vino. De esas cepas plantadas, San Javier nuevamente tiene la mayor cantidad de cepas Udeboa País plantada en Chile. Entonces son datos no menores, es bastante, mucho. Ahora, ¿la sequía les complica las viñas o no tanto? Mira, la sequía... ¿Complica todo, claro? Claro, si bien es un cultivo de secano, nosotros somos 80% de la superficie de secano, y ahí están colocadas estas viñas patrimoniales. Siempre es bueno llegar con un grado de humedad, si la sequía se adelanta, si ha llovido poco este año, y veníamos conversando incluso con Mario, el precio bajo de la uva generalmente evita algunas labores, o los productores no quieren hacer ciertas labores, entonces la viña llega un poquito, no con toda su fertilización, ¿cierto? Se trabaja a lo mejor un poco menos, así que si viniera una sequía muy grave, podría afectar la producción. Claro, es un fenómeno país, digamos, hemos estado, hemos escuchado las noticias todos los días, los problemas, así que no es algo nuevo que viene hace años incluso. Bueno, época de vinos, de primavera, ¿y cómo van los vinos asoleados, o me distinguevo, Mario? Sí, vamos a tener algunos vinos asoleados, vamos a tener harto vinito dulce. Dale una idea de lo que es un vino asoleado, por favor. Sí, mira, un vino asoleado, a diferencia de lo que es un cosecha tardía, o un late harvest, como se llama, un vino asoleado es un vino que tú, una vez que se madura la uva, se corta el racimo, y se pone al sol, o se pone, se cuelga, para que se logre una mayor deshidratación. Veía yo, por ejemplo, en la viña Erasmo, hay todas unas uvas colgadas. Sí, no, este año ellos colgaron más de 10.000 kilos de uva. Sí, muchísimo. Sí, mucho, o sea, es harto, pero a la vez es poco, porque hay que tomar en consideración que de esos 10.000 kilos, solamente el 10% es lo que queda para hacer el vino después. Entonces, muy... ¿Y el otro 90? El otro 90 se concentra tanto, se pierde tanta agua. ¿Se pierde agua y queda así? Queda una pasa, queda una pasa. Entonces, ellos hacen el vino, un vino de pasa, un vino pasito, que se llama en Italia. Acá en Chile se llama asoleado, que justamente para lograr esta concentración de azúcar es la deshidratación. Y luego viene el proceso de fermentación hasta llegar a un vino dulce, que es casi un néctar. Es muy rico, yo los invito a que si lo quieren probar vamos a tener alguno asoleado ahí. De alguna viña un poco más grande, unas viñas también más pequeñas que también elaboran, que son las que trabajan con fomento productivo. Y también va a haber música, van a haber unos grupos musicales, va a haber gastronomía. En sí es para pasar una tarde con familia, con amigos, pasarla bien, y nada mejor que alrededor de una copa de vino, que es lo que nos caracteriza acá en la zona. Claro, en la comuna con más vino del país. Ahí estamos viendo, ahí está Jorge Valdúce, lo alcancé a ver, y vamos a ver. Oye, ahí están las viñas. Claro. Viñas. Ahí hay viñas de todo. Bueno, ahí está el proceso de fermentación, hay vino de todo tipo. Y como te decía, o sea, la idea es que puedan ir a darse una vuelta la familia, los amigos, siempre son bienvenidos en San Javier, y este tipo de instancias no se dan mucho a nivel nacional. Claro. Pero, Fernando, estaba la otra vez escuchando al alcalde, pero poniéndole mucha tinca a todo lo que es el proceso del vino, digamos, y hacerla con una la más vinícola o vitivinícola ahí con la comunidad para que todo el mundo lo sienta así, digamos. Esto es un, digamos, una línea de trabajo turística. Para nosotros el turismo es importante y queremos reforzar toda la producción vitivinícola. Para eso nosotros resaltamos todo lo que es la industria del vino con viñas industriales, pero también nuestra función es promover las viñas artesanales. Y por eso también el día sábado vamos a tener cuatro viñas artesanales con vinos de muy buena calidad que también van a estar en esta actividad del día del día miércoles próximo y también la estamos promoviendo la patrocinamos, digamos, una una presentación en Valparaíso en una en una una feria vitivinícola que hubo allá. Entonces esa es la idea del alcalde y el sello de San Javier que es una comuna vitivinícola y todas las actividades que tengan que ver con vino ahí vamos a estar nosotros. Nombramos las grandes pero hay una por ejemplo la San Serafín San Serafín Lacre Rojo Lacre Rojo Camilas Camilas y hay otro Agustina Agustina Sí, esas son las cuatro que van fíjate que esto se enmarca como decía Fernando anteriormente se enmarca en la celebración del día del vino el día del vino fue una actividad que hace poco se ha ido creando veníamos conversando con Fernando lleva cuatro años y ha tomado bastante fuerza nosotros no nos queremos quedar atrás por lo que se hace a nivel nacional y justamente lo que se celebra ahí yo sé que a ti te gustan los datos históricos y te gustan el tema tiene que ver con la primera vez que se habla de vino en territorio nacional fue una carta que se le envió al rey en 1545 fíjate son bastante años ya ya hartos siglos sí, donde se les pide el rey se le pide vinos y vides para evangelizar Chile para hacer la misa exacto y de ahí parte y de esas parras tan antiguas tenemos acá en la zona bastante porque estamos hablando de esta fiesta del vino que es mañana parte al mediodía en San Javier mañana parte con una celebración más íntima digamos en el fronte de la municipalidad vamos a celebrar el día del vino chileno y el día sábado a las 5 de la tarde va a partir hasta las 12 de la noche vamos a tener esta cata de primavera en el parque Jerónimo Lago Lisboa ahí perdón vamos a tener una una disponible copas cierto van a costar 5000 pesos esa era la pregunta de rigor cuánto vale el ingreso el ticket digamos nosotros tratamos de mantener ese valor ustedes se llevan la copa una copa 5000 pesos y con derecho a 5 degustaciones de los vinos que ustedes buscan lo que quieren claro donde va a ser donde fue el año la he ya ido a tantas que ya se me pierde pero el atrás de la frente de Villa Valduzzi no el parque frente a Villa Valduzzi pero ah claro detrás de la casa de la casa de la casa sí va a ser al fondo generalmente en esa explanada que hay porque bueno está la opción de también un escenario vamos a poner ahí un va a haber música va a haber una carpita por si hace frío sí así que aparte que el parque es súper bonito para darse una vuelta en familia el parque Jerónimo Largo Lisboa sale de la carretera entra a San Javier hace la vueltecita ahí ahí está la iglesia está Villa Valduzzi frente frente exacto y como decía Fernando bueno la entrada para ir es para ir a ver el show qué sé yo eso es gratis gratis lo que se paga es que si alguien quiere degustar ah la come las degustaciones sí eso se paga o sea el show es gratis para que pueda ir cualquier cualquier persona y las degustaciones se paga ahora una copa es un copón hermoso bonito con un recuerdo siempre yo los colecciono así que sí así que vamos a también comida cierto va a ser va a ser un espacio ideal para partir la primavera oye el de el de parece que fue el anterior el de otoño otoño había que vendían unos sándwiches ahí en la esquinita y era riquísimo sí ahora hay cuántos hay como cuatro foodtags me parece cuatro o cinco foodtags vamos a aumentar el doble de viñas el doble de disponibilidad de locales de comida sí porque hambre no vamos a pasar no van a pasar hambre no van a pasar frío va a haber música en vivo vamos a tener música ambiental vamos a tener un ambiente entre romántico y más popular saxo saxo en vivo nicolás álamos también va a estar confirmado cierto y y ir a disfrutar solamente claro a mí me toca siempre vamos en vehículo alguien tiene que conducir venirse conduciendo y lo jugamos al cachipún y siempre pierdo pero se puede catar a lo mejor no tomar pero se puede catar se puede catar así que así sí no pero pero yo creo que independiente de todo lo que estamos hablando es una súper estas actividades se hacen mucho en Santiago se hacen mucho en las zonas más con más gente qué sé yo acá en las zonas se hacen poco y yo creo que este esfuerzo que se está haciendo para poder acercar el vino generalmente todos los vinos se van estos son vinos de primer nivel lo que se va a catar son vinos que están en cualquier parte del mundo hay viñas que que recorren el mundo con estos vinos justamente lo que vamos a abrir ese día se van a abrir botellas que son de exportación son de nivel internacional y que van a estar abiertos a mil pesos una copa o sea es menos porque con la copa tú te la llevas de regalo si tú sacas cuenta que sacas la cuenta te sale a 800 pesos pero un vino ese que no sé en Alemania en Japón de primer nivel mundial de primer nivel mundial entonces la invitación es a que los puedan conocer que se atrevan no no hay nada porque generalmente la gente se aleja del tema del vino porque no sé lo encuentra que no que vamos a ir que siempre debe ser muy caro claro ya sabe de antemano que vale 5 mil pesos el copón grande con derecho a degustar cinco variedades de vinos otras cosas que usted puede comprar pero ya tiene con eso si yo siempre digo que hay un mito relacionado con con acercarse a los vinos o a las viñas las viñas están abiertas al turismo y no son caros los tours acá en la zona no son caros y tampoco estas actividades no son caras están hechas para que el público común y corriente pueda acercarse pueda ir pueda tomarse una copa de vino y conozca lo que se produce en la zona generalmente hay gente que dice no a mi no me gusta el vino yo siempre le digo a esa gente no has probado el vino que te guste porque hay tanta variedad de vinos desde blanco pasando por los rosados por los tintos los vinos naranjos hoy en día los vinos dulces blanco los vinos dulces tintos los asoleados o sea tenemos una cantidad sobre todo acá en la región una cantidad gigante una gama muy amplia y si no si no encontramos ahí algo que nos va a gustar yo se lo he firmado que si así que la invitación nuevamente ya que se atrevan y que nos acompañe en el 7 y vamos a estar haciendo cata va a ser bien entretenido así que y los tours de las veñas son realmente bonitos porque hay hay uno la Gilmore por ejemplo dentro hay un puente que pasa ahí hay un mini zoológico un mini zoológico ahí tiene no sé una cosa muy linda el Prado hay una iglesia muy antigua hay una iglesia antigua que se hace matrimonio hay una cueva también que poco la conoce no si tiene muchas cosas lindas adentro esa piscina que es lo que es pero es enorme digamos con hartos especies de colores no si es lindo si también con techo de cobre también o sea uno dice no es que vaya y mire como se hace puede mirar como se hace el vino también pero tiene un montón de cosas más lindas maravillosas si las viñas están abiertas al enoturismo y a mostrar lo que se denomina la experiencia enoturística que va más allá de una copa de vino la idea es esto es una propuesta que está abierta a todo el público donde la que conozcan cuál es la filosofía de cada viña en elaborar el vino y en ese sentido hay mucha sobre todo en la zona hay mucha autosustentabilidad hay mucho de rescate patrimonial de rescate de las bodegas antiguas de las casonas antiguas de la época de cuando se elaboraban vino estamos hablando hace 200 150 años por ejemplo el mismo Erasmo la bodega que el conde ahí el conde Francesco él la restauró es una bodega que tiene más de 150 años lo más fácil era echar abajo y construir un edificio nuevo vecín qué sé yo de lo que nosotros quisiéramos hoy en día es re fácil construir ese tipo de cosas pero él con una visión un poco más de restaurar y de guardar el patrimonio reconstruyó esa bodega de 150 años no y el parrón y todos esos parrones antiguos ahí uno se pone a un almuerzo ahí abajo es una experiencia lindísima hemos estado ahí hemos estado en ese almuerzo recuerdo que tú me dices qué vino te traigo para esto y yo le dije mira necesito uno que me permita irme conduciendo hasta la línea sin ningún problema como un agua mineral ay qué cosa bueno hay harta experiencia sí tiene que ver también con lo que dice Mario acercar la gente al vino yo no lo he mencionado pero también el día sábado en la mañana producto de esta semana celebrando el vino la municipalidad colocó hay unos unos tours unos tours guiados entonces vamos a ir a visitar cuatro viñas para que la gente también vaya a degustar en situ el vino y vea cómo se elabora y la propia gente que trabaja en la viña les pueda explicar todo lo que involucra ese proceso a eso va a estar el día el día sábado y el día cuatro yo lo invito a que la la gente en su casa pueda seguir las redes sociales de las viñas por ejemplo las redes sociales las voy a repetir rápidamente las redes sociales de Valduzzi de Gilmore de Erasmo de Cooperativa Longomilla de Veletas y de falta una de Buchon las sigan métanse por Instagram Facebook generalmente el 4 de septiembre y este es dato se los doy los tours y las degustaciones son gratis las viñas se abren al público para que vayan de forma gratuita a conocer las bodegas y a conocer sus vinos así que métanse conéctense y pueden inscribirse ahí y dar una vuelta absolutamente gratis a las viñas oye hay una cerca de Erasmo de César Opaso que tiene un emprendimiento súper bueno sí súper bueno yo no sé si lo puedes traer uno de estos días pero sería interesante porque todo el canal de guitarra yo he participado ahí canta tiene un par de vicinitas ahí súper buena sí bueno ese es un proyecto familiar que ellos lo tienen juntos con con Valesca que es su esposa tu Valesca es su esposa sí Caliboro Aventuras Caliboro Aventuras también forma parte del profo ya que como ellos forman parte como la oferta de no turística es bien interesante porque ellos yo también trabajo ahí como como gestor en un proyecto que se llama el proyecto Juntos que trabaja la viña Erasmo está el huaso de Sausal que es otro pequeño productor de la zona de Sausal y Caliboro Aventuras entonces ahí estamos haciendo todo un desarrollo de nuevamente potencial de no turismo hay hay implementación de de nuevas salas de salones es bien interesante si quieres algún día podemos venir con César te doy una tareita trae uno de estos días a César pero antes del 18 de septiembre sí, sí traelo para acá con guitarrita con algo para acá y la pasamos súper y un vinito con un vinito también si quiere pero César Opaso es muy simpático yo estuve con él no hace tanto lo encontré allá en Cauquines por ahí no, en Pejuvi estamos conversando en la inauguración allá pero es muy simpático así que porque siempre me dicen muy pero no ha llegado así que te lo encargo quedamos comprometidos a traer a César para la próxima perfecto bueno, les agradezco mucho que hayan venido y que estén con nosotros Raúl quiero hacerte entrega de este par de invitaciones ¿cierto? y nuestra imagen ah, las invitaciones para el sábado vamos a estar ahí y nuestra imagen nuestra imagen de la cata de primavera el día sábado ahí está bueno, agradezco mucho a Mario Tudillo y también a Fernando Moya por haber estado con nosotros no, muchas gracias a ti Raúl muchas gracias Raúl saludos a la gente en San Javier a ver si mañana nos arrancamos para allá en tu nombre gracias